para entrenar en Gepo y fue, entré en un par de días ahí hasta que ellos volvieran a sus entrenamientos, pero no tengo mucho... Pónganse los auriculares porque lo tengo en línea, Santiago Rodríguez ¿Cómo le va? Buenas noches, Nico Morente, Maxi Camargo y el Negro de la Fuente los saludamos Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien ahí? Bien, ah, pensé que ya eras cordobés como hablaba No, 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 jamás ¿Vos ya llegaste del predio? ¿Cómo? ¿Ya entrenaron en el predio? Bien, entramos la mañana y bueno, ahora estamos acá tranquilos, cansando un poco Bueno, ¿cómo son esas primeras horas como jugador de instituto? Ah, bien, tranquilo, bueno, por ahí lo tomo con tranquilidad, la verdad que estoy muy contento y feliz de estar en ese club hoy La verdad que es un club muy lindo, muy grande, de acá de la ciudad, de la categoría, así que de a poquito vamos a ir conociendo con los compañeros porque los primeros días son raros, así que bueno, tranquilo Bueno, venís de una buena temporada, digo, lo mismo Brian, que ahora tomó rumbo y después te iba a preguntar por Brian, digo, pero es un grande del ascenso No venía bien instituto, pero Córdoba es una plaza donde si te sale todo bien sos héroe y vas a ser héroe, no voy a decir lo que puede pasar si pasa lo otro Pero tenés todas las posibilidades, Santiago, si se acompaña el equipo, la campaña, es una hinchada muy popular, la de instituto también, para apoyar y que sea un gran año Sí, es un club que obliga mucho, en el sentido de que es un club que tiene que pelear siempre arriba, por lo que significa el club, por su gente Entonces, yo creo que el objetivo va a ser ese, este año, si bien en el torneo pasado no le fue bien a ellos Fue un torneo medio raro igual, porque no había descenso, pero bueno, uno siempre quiere andar bien, así que yo creo que este año vamos a jugar en camino Hay buena gente, hay gente que labura bien, entonces esperemos poder andar bien, tanto individualmente como grupo Bueno, ¿quién está de 9? Porque vi que el Tano Graciani, que lo tengo en Sarmiento, que se fue a jugar ahí, así que van a tirar mucho centro y van a desbordar bastante Sí, el Tano Graciani ahí también se sumó con nosotros, la verdad que un gran jugador, después se sumaron buenos jugadores, Claudio Pombo también Ah, Pombo también en las últimas horas, sí Delantero 9 es Joaquín Molina, es buen jugador también, no, hay buenos jugadores, hay buenos jugadores Los chicos del club también, así que se está armando una linda banda Bueno, van a desbordar mucho ¿Y con el negro de la fuente hace mucho que no hablás? Sí, con el negro, por ahí lo he visto en algunos partidos que he ido y lo he saludado después Cuando él estaba en Gepo también he ido a entrenar un par de días Así que eso, con el negro, cada que lo veo en Sarmiento ¿Tiene alguna pregunta, negro, para Santiago Rodríguez? Ah, bueno, hola Santi, feliz año y bueno, la verdad que felicitarte por la carrera que estás haciendo Y al club que ha llegado, ¿no? Un club muy lindo, muy importante, ¿no? Como decías vos, que exige la hinchada, así que te deseo el mayor de los éxitos Y ojalá que te puedas adaptar lo más rápido posible Y que puedas mostrar el fútbol que desplegaste acá, que no mostraste Y que no hiciste sentir, la verdad que es muy orgulloso de vos Y tu pueblo seguramente debe estar lo mismo de orgulloso, ¿no? Bueno, enero, bueno, feliz año para vos también, bueno, gracias Gracias por apoyarnos siempre a nosotros, chicos de San Luis La verdad que para nosotros es un orgullo representar a San Luis en el fútbol nacional Bueno, Brian hoy también, le tocó La verdad que estamos muy contentos por él Porque sabemos, bueno, vos lo conocés Sabes que arrancó, así que bueno Vos cuando estuviste con nosotros en el estudiante Alguna caída, pedo, no has pegado ¿Se enoja mucho el negro? Nada, no, pero se enoja para bien Y bueno, pero es la manera también de aprender Digo, también vos fuiste joven, negro Y ha aprendido mucho Porque hemos hablado mucho con vos, Santi, de esto De todo lo que has crecido vos también Que sos calentón, digo, de aprender también De que te digan las cosas, de incorporarlas, de cambiar Digo, eso está bueno también en el proceso de aprendizaje Sí, uno yo creo que con el tiempo y con los partidos Va aprendiendo un montón de cosas Tanto tácticamente como es uno personalmente dentro de la cancha Yo, de verdad que antes era muy Enojón, por ahí me calentaba por boludez y salía del partido Pero bueno, hay gente que te acompaña y te quiere enseñar mucho Y siempre te está hablando continuamente Así que bueno, después te va haciendo quizás mejor jugador Y mejor persona dentro de la cancha también ¿Y para Instituto cómo lo ves, negro? De lo que has visto en Almagro, de lo que lo conocés ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué viste en Santiago? Y bueno, él ha mejorado mucho La parte de la decisión El uno contra uno Que es lo fuerte de él Cada vez confía más en sus condiciones Entonces arriesga más Decide mejor Y bueno, Vicky hizo un par de goles también impresionantes Así que bueno, eso es lo que él mejor hace Y si él toma esas decisiones De encarar De en el uno contra uno No dudar Y va a terminar No en el Nacional B Va a terminar en Primera División como Brian ¿Lo ves así, Santi? Sí, obviamente Bueno, siempre confía Nosotros siempre Bueno, con Brian Tuvimos juntos en Almagro Y siempre hablábamos de estas cosas Somos mis amigos Y yo le dije que Que este torneo debe ponerse bien Hacer las cosas bien Y uno siempre quiere crecer Sea el equipo que sea Por eso A mí me pone muy contento Él donde estaba hoy Se lo merece Porque hizo un buen trabajo En Almagro Tanto dentro de la cancha Como afuera de la cancha Y yo creo que él estaba muy convencido De lo que quería Y lo consiguió Hoy yo estoy en otro club nacional Que es un gran club también Pero Eso sigue intacto Y yo voy a seguir mejorando Y tratando de hacer las cosas bien Para poder llegar a la primera también Porque es sueño de todo jugador Así que Es un objetivo muy grande que tengo Sí, es un gran desafío Hablábamos con enero recién Al comienzo de la entrevista Que estábamos teniendo aquí en los estudios Que cae en un equipo que juega bien Que tiene una línea de juego interesante Porque a veces cae en equipo Que hay equipo en primera Que no tienen el presupuesto Para armar Equipos competitivos Ir a ganarle arriba En el Monumental Digo Defensa ha mostrado en estos años Coherencia En la decisión de los técnicos Coherencia en la línea futbolística Y Cuello cae bien En ese esquema Le puede ir bien Después En doma a dos Dadí en el futbol Muchas veces Pero digo Desde la teoría Puede andar bien Sí, sí Con su juego Al juego que él tiene Calza justo Que es el juego Que tiene defensa Que es un juego Que viene manteniendo Hace bastante ya Con mucho trabajo Y se nota Yo he tenido Bueno, compañeros Que han jugado ahí Y hablando así Siempre Hablaron bien de defensa Que Que la van muy bien Ya Desde inferiores Entonces Imagínate lo que es Ese trabajo Y a él Le va a ayudar un montón Porque se va a potenciar Cinco veces más De lo que es hoy Así que bueno Esperemos verlo Llegué a la tele Y que lo vaya muy bien ¿Estás cerca De donde tenés que entrenar? ¿Cómo te mueves? Porque ayer le preguntamos A Cuello Dice no Le pregunté Porque Bosques Queda bastante lejos Digo ¿Cómo te manejas vos Con la distancia? Va a vivir cerca Él del predio En este caso Sí No, nosotros Estamos cerca Acá entre todos Mirá Yo ahora estoy en un hotel Porque estoy esperando Para poder ir En un departamento Somos varios chicos Y estamos acá Y nos queda 15 minutos Con él Ah, bien A comparación De ya a Buenos Aires No sé Mi cuello Más extrañé Segura Ah, por eso te preguntaba Más Y todo Ah, no Era una mitad Más Yo Nunca Pagó lo ayer O nada No, pero una amistad fuerte Casi construyeron La carrera juntos Se separan ahora Yo siempre hablo de eso Y Por eso no saben mucho hablar Pero con él Es algo diferente Porque fuimos Yo entré un año antes A estudiante Y un año después Y Nos hicimos Ramiro Y tenemos Una amistad La verdad Bastante linda Y bueno Y gracias al fútbol También Vimos a Ramiro Junto un año Y bueno Tenemos un grupo Ahí hablamos siempre Así que Estamos en contacto Y tiene el mismo Representante ¿No? Sí, sí El representante También es parte De Está conmigo Así que Estamos conmigo No, para que la próxima Hagan como los barros Celotos Cuando los barros Celotos los contrataban Decían Sí, tengo que ir Pero con mi hermano Y fíjense que Para entrenador Van Los dos hermanos Yo le dije a él Cuando Cuando salió Lo de San Lorenzo Más o menos Hablaba de él Le dije O que no me llevaba Si no Y bueno Después viste Que el último partido Él lo jugó El cuello Claro Y me jodían Que Le había dicho La brujería No sé qué Yo estaba vendido Yo no Pero se había hablado También de De vos A Defensa y Justicia En algún momento Bueno No sé Se había hablado ¿O no? Se había hablado Sí, antes de ir al maero Pero No sé Así que Pero bueno Quién sabe Por ahí Llega River Boca Te ve el muñeco En algún partido Mirá que el muñeco Apuesta A algunos jugadores A ver si te ve Nada El jugador Tiene mucha sorpresa Así que Nada Yo estoy tranquilo Y Vine acá a Córdoba A tratar de Andar lo mejor posible Y Aprender Y comprometido Siempre Hasta Me toca Defender Así que Siempre haré Lo máximo Bueno Y Córdoba Es una linda plaza Bueno Santi Queríamos saludarte Justo el negro Estaba invitado hoy Así que quería Cruzarlos Y charlar un rato Y charlar un rato Nos pone muy contentos Y Siempre la humildad Porque también Brian Ayer Nos dio la nota Sé que ahora Tiempo de pretemporada De adaptación Pero nos pone muy contentos Como lo que le pasa a ustedes Como a los otros chicos De la provincia Que siguen brillando Y también es un poco También el premio Al negro de la fuente A Gerardo Gómez Que en las historias de ustedes Que lo conocen Pero Que ellos también se sienten parte Que son contratados Porque Fueron parte del camino Sí, sí Obviamente Ellos Como tú dirás Nos conocen ya Desde más chicos De cuando llegamos Bueno el negro Estuvo con nosotros Con el segundo Gerardo Y se nota que Hay gente Buena gente Y que también Quieren laburar Y enseñar Y es lo importante Y yo creo que Los chicos de San Luis Tienen que aprovechar Si los tienen a ellos Al frente O cualquier otra gente También de San Luis Que Que le gusta laburar Y lo hace de buena manera En San Luis Yo creo que Yo desde ese tiempo Que estuve de vacaciones Tuve la oportunidad De ir a ver varios partidos De la regional Y de la liga Y Hay muy buenos jugadores Y Pero bueno Yo creo que también Están uno En crecer En convencerse De salir de ahí De querer Subir de categoría Y no parar Y bueno Pero bueno Yo sé que ellos Hacen un gran hombro también Así que Muchas gracias a ustedes Por el llamado también Y bueno Esperemos verlos pronto ¿Popeya está en Córdoba? ¿Ya no? No No el Pope no Es un tema Con ese perro Ay Pope Hay departamentos Que te dejan Otros que no Así que Por el Pope Pero bueno Lo tenemos que meter Porque Él se viene en el paquete También No te rompe nada Cuando se queda solo El mío Me rompe todo No Ahora ya Ya es un señor Viste De ahí Mi mujer Lo tiene ahí Adiestrado bien Así que Vamos a ver Qué pasa con el Pope Pero nada Como roncan Como roncan a la noche Así que bueno Un saludo A todos Ahí en el piso Y al negro Ahora salamos Chao Santiago Que andés bien Y muchos éxitos Santiago Muchas gracias Santiago Rodríguez Con nosotros Un gran abrazo Y da gusto Este tipo de notas Bien Bien Gracias por ver el video.